La Calandria Amarilla La Calandria Amarilla Dime que flor te acomoda, para irte a la corta, dime que flor te acomoda, para irte a la corta, si es su seno o amazola, o maravilla del mar, para cuando te seas sola, es que tú quieres platicar, María Xucena se va a bañar, María del mar, con que tu alma, María Xucena se va a bañar, no hay espectador, tu casa pasa donde le ves, María María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, 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 nada y restoran. Por aquí pasó volando, una characteristic amarilla, una planet amarilla, por aquí pasó volando, ese viejito llevaba, una hoja de castilla, que el tono le resoplaba, Como que está maravilla, María Cuchera se fue a baña Orilla del mar, tú que te suena, María Cuchera se va a bañar Hay el pecado, tú que estás pasando y le des María, María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó la otra, sabe que es toda la nena, ni te echó la casa Veniste con las brazas, me hiciste dar mi suerte Tus brazos curan ver tu suelo, tu es yo La vida es muy amarga, poniéndose a llorar Prefiero las parrandas, las copas sin usar Y como me enseñaste, la pena disfrutar Con todos voy y vengo y con nadie es un normal Yo a lo más consentido, te quedo en tu vida Me dejó pa' que sepas que hoy no me importa Me voy por otras partes, voy a buscar olvido Me voy por otra, me voy por otra, me voy por otra, me voy por otra Y como me enseñaste, la pena disfrutar Con todos voy y vengo y con nadie es un normal Y como me enseñaste, la pena disfrutar Llego despertó mi gran ilusión Y otra esta Tagen que bushra en mi corazón Para que el amor que nadie entregue, las nubes que a mí yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios me diga siempre nuestro amor, que siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su amor Me despertó mi gran ilusión, por el equipaje que guarde mi corazón Para que el amor que nadie entregue, las nubes que a mí yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? ¡Gracias! ¡Gracias!